Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La clase de hoy va sobre el retrato. Cómo dibujar de una manera fácil un retrato a la manera clásica. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es coger, como siempre, lápiz, papel y borrador. Y lo primero que vamos a hacer es, siguiendo los cánones, el canon clásico griego, lo primero que vamos a hacer es marcar el límite de la cabeza, es decir, la parte superior, el pelo, y la parte inferior donde irá la barbilla. A continuación, haremos un eje vertical, uniremos los dos puntos a través de un eje vertical, que será el eje simétrico de la cabeza. Siguiente paso, vamos a coger y vamos a dividir ese eje vertical que hemos hecho en tres partes y media. Mirad, una parte, la segunda parte será esta de aquí central, la tercera parte, y dejamos un trozo para el cráneo, la zona del cráneo. A continuación, una vez tenemos estos tres puntos, vamos a coger y... Y vamos a hacer, en estos tres puntos, tres líneas horizontales, ¿de acuerdo? Y estas tres líneas horizontales las unificaremos a través de una elipse. Mirad, una elipse que será la forma de la cara. No es un redondel, no es una circunferencia, es una elipse, es decir, una circunferencia aplastada por los laterales. Entonces, aquí dentro irán ubicados todas las partes de la cabeza. Cómo no, empezaremos por la primera, que será la nariz. Y la nariz la ubicamos justo en la parte superior de la línea que hemos hecho aquí. En la parte inferior hay una línea, pues justo en la parte central haremos la nariz. Siguiente paso, nos vamos a la boca. La boca va en este espacio, justo debajo de la nariz, pues en la parte central también. Primero, la línea principal de la boca. A continuación, labio superior y labio inferior. Dándole la forma que tenéis en la pantalla, aquí en el monitor. Las cejas serán el siguiente paso, que van justo aquí. ¿Veis la segunda línea que hemos hecho? Justo en la parte superior, tanto a un lado como en el otro. Es como una curva convexa hacia abajo, invertida hacia abajo, dos curvas. Siguiente paso, los ojos, que van justo, como si fuesen dos almendras, justo en la parte inferior de las cejas que hemos hecho anteriormente. La distancia de separación entre un ojo y otro dependerá de la persona retratada. Y ya, siguiente paso, desde este punto superior de la línea tercera que hemos hecho al principio, vamos a hacer el flequillo del pelo, de la forma que queramos. Yo lo he hecho así porque queda más cuca. Y luego la parte superior también, ¿de acuerdo? Dos curvas de la forma que queráis. Siguiente paso, vamos a hacer el cuello. Y el cuello lo mismo, igual que la distancia de los ojos, el cuello, la anchura dependerá también de la anchura de la persona retratada, del cuello que tenga. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a las orejas y a los ojos. ¿De acuerdo? Más o menos así quedaría el retrato. Lo que vamos a hacer es borrar todos los elementos que sobran, es decir, las líneas que hemos hecho al principio, tanto la vertical como las horizontales y la elipse. Mirad cómo queda eliminando todos estos elementos que os he comentado ahora. Dos y tres. Más o menos así quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, este trabajo ahora quiero que lo hagáis ahí en casa, cada uno de vosotros, y me lo enseñéis a ver qué tal va la historia. ¿De acuerdo? Espero que os guste. Es muy sencillo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Venga, un abrazo. 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 Venga, un abrazo.